Cuentan que hubo una vez un hombre que, roído por la envidia ante los éxitos de su amigo, le calumnió grandemente. Tiempo después se arrepintió de la ruina que había ocasionado su amigo con sus calumnias y se fue a confesar. Ya una vez en el confesionario y después de haber confesado su pecado, el confesor le dijo Usted le ha robado a su amigo el valor más grande que una persona tiene ante la sociedad, como son su dignidad, su reputación, su derecho a la buena fama, pues lo que usted dijo de él son sólo calumnias. Él le preguntó al sacerdote, ¿cómo puedo reparar todo el mal que he hecho a mi amigo? ¿Qué puedo hacer? A lo que el sacerdote le respondió, tome un saco lleno de plumas y suéltelas por donde quiera que vaya. Y una vez que lo haya hecho, vuelva que Dios le acompañe. El hombre, muy contento ante aquel mandato tan fácil, salió rápido fuera de la ciudad en busca de una granja. Y una vez que hubo conseguido el saco lleno de plumas, regresó a la ciudad y sin esperar ni un minuto más, empezó a pasearse por las calles lazando al aire en todas direcciones las plumas que llevaba en el saco. Y una vez que lo hubo vaciado del todo, volvió a la iglesia en busca del sacerdote, con el que se había confesado y lleno de satisfacción le dijo Padre, ya he hecho lo que me mandó esta mañana. Pero cuál no fue su sorpresa cuando el sacerdote le dijo No hijo, esa es la parte más fácil, ahora debes volver a las mismas calles en las que soltaste esas plumas e ir recogiéndolas una por una hasta que vuelvas a tener el saco lleno y luego vuelva a verme y que Dios te acompañe. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y por más empeño que puso, no pudo juntar casi ninguna. Al volver a la iglesia, el día siguiente se lo explicó al sacerdote con una profunda pena y un verdadero arrepentimiento. Pero este le dijo Así como no pudo juntar las plumas que usted soltó porque se las llevó el viento, asimismo la calumnia que usted lanzó contra su amigo voló de boca en boca y su amigo jamás podrá recuperar del todo la fama y la reputación que usted le quitó. Lo único que usted puede hacer es pedirle perdón a su amigo y hablar de nuevo con todas aquellas personas ante las que lo calumnió, diciéndoles la verdad para que así reparar en la medida de lo posible el daño que le ha causado a su amigo y para tratar de restituirle en la medida que pueda su fama y su reputación. ¡Qué gran cuento que me mandó un amigo! Está bien pedir perdón cuando nos equivocamos o faltamos a una persona querida, pero no será mejor darnos cuenta de lo que vamos a decir antes de soltarlo porque lo que de la boca sale ensucia o limpia el alma. Solo de ti depende lograr relaciones que de verdad hagan que este mundo sea mucho mejor y con práctica podemos hacerlo porque somos grandes personas dentro de un mundo de grandes personas y nosotros y nosotras podemos marcar la diferencia todos los días en una persona porque somos inquebrantables, invencibles, nos lo pasamos siempre pirata, crees siempre en ti, ya sabes que la vida es muy corta como para beber mal vino. Nos vemos en los bares. ¡Chao familia!